pues ayer os enseñamos en un vídeo una pastilla un bloque de estos de jabón que es como azulado si lo comparáis con el blanco o con el verde pues se nota la diferencia bueno pues efectivamente casi todos me ha sorprendido sabíais que esto contiene azulete o añil llamémoslo así un colorante óptico que son azules bueno pues efectivamente esto para manchas en ropa blanca camisas cuellos tal esto es una verdadera pasada y ya lo tenéis disponible en dancar 3 así que ya podéis hacer vuestros pedidos un jabón de carilú por supuesto que nos han hecho una fórmula azulada o un pinta azul que se llamaba antiguamente bueno pues han rescatado la fórmula ahí de del cajón y la han sacado y nos han hecho muy poquitas unidades no penséis que esto va a haber para siempre hemos hecho una tirada muy pequeña pero a ver qué tal qué tal quedaba pues ha quedado muy chula y ahora solamente falta que lo probéis así que ya sabéis en ancar 3 podéis hacer vuestros pedidos ancar 3.com